Por instrucciones tanto del presidente de la república como del ministro de gobernación David Napoleón Barrientos y con la coordinación del quinto viceministerio antinarcáutico han permitido que del 1 de enero al 30 de junio del año en curso se lograra impactar en las finanzas al narcotráfico en más de 2 mil millones de quetzales en el decomiso de diferentes tipos de sustancias ilícitas tales como cocaína, anfetamina, metanfetamina, crack, efedrina, pastillas de éxtasis y precursores químicos además de matas y semillas de amapola y marihuana También en el informe de la SGAIA se detalla que en cuanto a bienes decomisados a las estructuras del narcotráfico suman 184 vehículos, una aeronave, armas de fuego, municiones y tolmas Por último las autoridades antinarcóticas indican en sus estadísticas que en diferentes operativos se han decomisado 2.54 kilos de oro, en cuanto a dinero en efectivo han decomisado quetzales, dólares, pesos mexicanos, euros, lempiras y pesos colombianos Gobierno de Guatemala